Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Kiss por si no me conocen y hoy les traigo un tutorial de rutinas para aumentar los glúteos. Así que sin más nada que decirles, vamos a comenzar. El primer ejercicio va a ser el ejercicio típico que todos hacemos cuando queremos aumentar los glúteos o endurecer los muslos, que obviamente son las sentadillas. Entonces, acuérdense que todos estos ejercicios tienen que presionar el abdomen para también trabajarlo un poco y mantener siempre recta la espalda. Entonces, vamos a comenzar. Por cierto, vamos a hacer cuatro series de 15 o 20 sentadillas aproximadamente. Vamos a abrir los pies más o menos a la altura de nuestros hombros. Como ya les dije, la espalda recta y el abdomen apretado. Colocamos los brazos de esta forma para poder ayudarnos a mantener la espalda recta y bajamos. El segundo ejercicio es peso muerto con una pierna. Esto es como si estuviéramos haciendo una sentadilla, pero utilizando una sola pierna. Vamos a hacer de este tres series de 10 o 15 repeticiones. Para poder mantener el equilibrio en este ejercicio anterior, como ya les dije, mantengan el abdomen apretado para poder así mantenerse. O sea, mantengan el abdomen, coloquen los brazos así también para generar más estabilidad y bajen. El tercer ejercicio son los desplantes estocadas o zancadas. Este se va a hacer colocarnos de manera recta con las manos así en la cintura y luego dar una zancada hacia adelante, por ejemplo. Así y bajamos. Volvemos atrás. Lo hacemos de nuevo y bajamos. Esto lo vamos a hacer con ambas piernas y unas tres series de unas 15 repeticiones aproximadamente. Como ya no sé si se los he dicho en este video, pero obviamente si ustedes sienten que lo pueden hacer con más repeticiones, háganlo con más repeticiones, que obviamente así es mucho mejor. Noten que el pie de atrás va a ser una leve inclinación cuando me desplace hacia adelante y tienen que tratar de bajarlo en un ángulo a 90 grados. Así tal cual lo están mirando es que tiene que quedar. Y esto lo van a repetir la cantidad que ya les dije. El cuarto y último ejercicio son patadas traseras. Esto vamos a hacer unas cuatro series de unas 15 repeticiones aproximadamente. Solo tienen que colocarse firme. Y con una de las dos piernas van a lanzarlas hacia atrás. O sea, van a impulsarlas presionando el glúteo para que trabaje, obviamente. También deben notar que cuando están impulsando la pierna hacia atrás, el pie se mantiene con la punta hacia enfrente. Presionada hacia enfrente, hacia arriba. No sé si me explico. Vean. Así. Presionándola para que todo esto quede estirado. Presionen el abdomen para no perder el equilibrio. Si ven que este último ejercicio no lo pueden mantener en el equilibrio, háganlo apoyándose de la pared. O apoyándose de una silla. Ya como ustedes lo vean más fácil. Entonces, pues nada. Ya yo estoy... Que no puedo ni respirar. Estos fueron los cuatro ejercicios. Espero... Me dejen en los comentarios qué tal les han parecido. Si ustedes lo van a realizar o ya lo han realizado antes. Y si les ha funcionado, obviamente. Si tienen algún otro ejercicio que me recomienden. Y pues sin más nada que decirles. Les mando un besote enorme. Y hasta la próxima. Mua. 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 Mua.